Sí, la otra semana fue una semana difícil para mí, con mucha dolor, pero una semana para intentar recuperar y he hecho las cosas bien y esta semana ya empezó muy bien para mí. Ya estoy haciendo las cosas, entrenando, no entrenando con el grupo, pero entrenando dentro con el ejercicio y estoy mucho mejor de la otra semana. Yo tengo ganas de jugar, pero voy a intentar entrenar con el grupo mañana, a ver si puedo jugar o no, pero yo creo que sí, yo quiero y voy a trabajar, voy a recuperar lo más rápido posible para estar disponible para Marcelino. Más un mes complicado de muchos partidos y sin Mateo sigue más complicado que si un defensa se lesiona y son muchos partidos, va cargando mucho, va muchos cansancio y pero estamos intentando hacer las cosas bien. Intentar hasta Navidad con los objetivos mayores, que se acerca más en la liga y en Europa clasificar equipo que es más importante y en la copa también. Y vamos a trabajar, vamos a seguir fuerte, que estamos siguiendo fuerte, pero las cosas no están saliendo bien. Y ahora con esta semana de descanso, ahora voy a volver al máximo posible para volver a ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!